Y nosotros continuamos, vamos con un frente a frente de músicos prodigiosos y que además hoy traen sus propias composiciones. Bienvenidos Calle Migra y Darío Aste. ¿Cuál es tu nombre? Darío Aste. Mi nombre es Laura. ¿Cómo se llama el grupo de ustedes? Calle Migra. Toco pianos de los ocho y me dedico a la música. Somos artistas callejeros, hacemos música en la calle. ¿Estás listo? Vamos. Llegó su momento. Siento que tienes muchísimo talento, por supuesto, se ve que te prepara, sentí que lo sientes, que transmites. Me da mucho gusto que Talento Rojo presente este tipo de artistas como tú, integrales, serios y profesionales. ¡Pero qué fantásticos que son! A mí me parece que aquí hay un componente importante que es la originalidad. Qué ganas de escuchar más canciones. Se nota que hay complicidad entre ustedes, buenos músicos los tres, los felicito chiquillos. Flores secas, flores secas, tus ajitos los más lindos me hacen delirar, caminando juntos de la mano, esa es nuestra libertad. ¡Qué buena calle Migra! ¿Se pasaron chiquillos esa energía, esa canción? Buenísima, me encantó. Tu voz tiene mucha onda. Todo va bien, se conectan, tienen complicidad. Felicitaciones. Dos bandas que han dejado su sello en Talento Rojo a seguir consolidándose. Mucho éxito en esta jornada y en este Frente a Frente inicia Darío Aste. Un, dos, tres, tres. Cuando estamos juntos, se acelera el mundo. Siempre falta tiempo para recorrernos. No tengas temor, estamos iguales tú y yo. No tengas temor de sentir tanto amor. Son las mismas preguntas que nos hacemos los dos y que no puedo responder solo yo. Y hay una sola forma de saberlo. Que felicidad. Ah, que ahora estés conmigo Yo no voy a dejar De inventar caminos ¡Vamos, baby! Cantante, músico y compositor Hoy nos trajo una canción de su autoría Gracias, Darío, por ser un artista tan completo Pero a continuación en este Frente a Frente También viene un grupo que nos ha sorprendido por su talento Se presenta a continuación Calle Migra Cuando empezamos a pensar Cuando perdí tu mirada Tus manos, tu sonrisa O tu mística Dejamos que los miedos inunden Nos despegamos del sentir Y así todo se volvió Bien turbio Mientras miles de notas nos recorrían Esta lejanía nos unía El tiempo cruzara mi paso Quizás sea justo con el tuyo Con el que deba tomarme en el tiempo Es que una y otra vez Te siento en la piel ¿Será que nunca podremos despedirnos? Mientras miles de notas nos recorrían Esta lejanía nos unía Esta lejanía nos unía Esta lejanía nos unía Mientras miles de notas nos recorrían Hoy ya te canto con la voz Llena de dolor, confusión ¿Y cómo es que llegamos a este punto? Mientras miles de notas nos recorrían Esta lejanía nos unía Mientras miles de notas nos recorrían Esta lejanía nos unía Esta lejanía nos unía ¡Ey! 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 ¡Arriba, Che! Enfrentamiento entre dos bandas con trayectoria Con identidad, con estilo, con onda Y además con canciones propias Venga por acá Darío también, Laura Gracias por lo que nos están regalando esta noche Estaban todos felices en el estudio El jurado también, yo los veía bailando Entusiasmados Vamos a ver qué es lo que dicen ellos Vamos contigo primero, Katherine Fullock Bueno, voy a ir primero con Darío Que la verdad que tu nivel musical Proyecta tanta excelencia, seguridad Cada vez que te presentaste Nos sorprendiste esta noche una vez más La verdad que eres un gran músico Y es un placer, placer Darío escucharte A ti y a tu banda Y después Calle Migra Qué alegría que proyectan Complicidad Este, me encantó Los dos, la verdad las dos bandas Unos temas musicales que son propios Y eso se valora Una de tus mejores presentaciones Y cada vez estás mejor con tu banda Felicitaciones a los dos esta noche Qué difícil va a ser Qué difícil Muy difícil Vamos a continuación con Nicole Gracias María Luisa Sí, difícil Cada uno con su estilo Canciones, buenas canciones Que tienen energía Que tienen cosas armónicas interesantes Por un lado Darío Esta canción es fresca, romántica Pero al mismo tiempo Tiene estos cambios armónicos Que hacen de una canción pop Con armonías de jazz Que lo hacen, que a mí me encanta Tienes una voz súper agradable de escuchar Llegas a los bajos muy bien Eres tremendo pianista La verdad que la banda se siente que ha ensayado mucho Me gustó, me gustó la canción Una forma de saberlo Fresca y romántica e interesante Muy bien ahí Muchas gracias por entregarnos esta nueva canción Calle Migra Las armonías de ustedes son siempre tan ahí También apretaditas Se miran y ya cachan Esta mezcla de la canción es interesante Porque también es como que Esca, ¿no? Como que tenía la guitarra Que, que, que Muy bien ahí Los solos Me encantaron Guitarra y el bajo Toda la percusión Van muy apretaditos Tiene esta cosa media árabe también Entre medio Había como mucha dinámica en la canción Tu voz, Laura, afinadita Con mucha actitud, personalidad Estás contando una historia Eso, eso es Es interesante también Felicitaciones Buena canción también, chiquillos Secas ambas bandas musicales Ansiosos también para ver Qué dice Luis Jara Bueno, muchachos Aquí lo que hemos presenciado Es un desfile de excelencia musical Darío La verdad es que Yo te diría que Más que cantante Eres un músico Un músico que vive la música La transmite Con un nivel Increíble A mí, por ejemplo De repente me dan ganas De hacer un feed contigo Porque dije Explorar una Un tipo de música Así Que es básicamente Una música esencial No para buscar la aprobación Es para que la disfrutes De verdad Tu presentación Darío de hoy Fue excelente Te felicito Y a ti A tus músicos también Y en el caso de Calle Migra Ustedes también tienen Una excelencia musical Que evidentemente Va más por lo popular Pero que tiene estilo Que es original Que proyecta alegría Que tienen armonías Excepcionales Afinados Con buenas Con buenas armonías Con una cantante Que se roba la película Con cinco artistas No son cinco músicos Son cinco artistas Que saltan Que bailan Que se saben desplazar Que se miran Que se quieren Que eso es muy importante Que lujo De competidores Tenemos hoy día Y que difícil misión Tenemos como jurado Muy complejo Pero llegó este momento Clave Donde nuestro jurado Tiene que tomar una decisión Quien sigue y gana Y quien deja Talento rojo Para siempre Mientras nuestro jurado Va a deliberar Darío Calle Migra Laura Darío Ambos con temas propios Que nos encantó El tuyo en particular Compuesto Para alguien especial Es el primer tema Que hice para mi Señora esposa Gracias Que bonito Y Calle Migra Laura ¿Podemos hacer honor Al nombre también quizás Y cruzar fronteras? Siempre Sobre todo porque Yo soy argentina Claro que sí Por eso Entonces sí Claro Ha sido un honor Poder disfrutar Del arte De ambos grupos musicales Pero ahora Nuestro jurado Tiene la palabra Y tiene Que señalarnos Quien continúa En talento rojo Frente a frente O quien Nos abandona Para siempre Y la decisión Está en voz de Katherine Fuller Ay qué noche Qué difícil este momento Lo que sí quiero dejar claro Es que los dos Son de una excelencia musical Que se agradece Agradecemos Que hayan estado acá En talento rojo Ustedes Las dos bandas Son un gran aporte Para la industria nacional Chilena Musical Así que Este aplauso Para los dos Antes de decir Quien continúa En talento rojo Es Calle Migra Calle Migra Tercer clasificado Esta noche Darío Felicitaciones El jurado lo dijo Fallo dividido Era muy difícil Muy competitivos ambos Y un honor Tenerlos En talento rojo Gracias por supuesto Darío Tremendas ambas bandas Felicitaciones Calle Migra Se une entonces A Javi Arely Y Antonella Tenerlos Tenerlos